Matemáticas primer grado. Bloque 1. 11. Volumen de prismas 1. ¿Por qué el cubo? Oye, Emma, ahora que lo recuerdo, tengo tareas sobre volúmenes, pero no comprendí muy bien en clase. ¿Sabes algo sobre el tema? ¿Qué te parece si buscamos en Internet para aclarar tus dudas? Mira, prestemos atención. Observa todo lo que nos rodea. En nuestra vida, nos movemos en un mundo de tres dimensiones. Ese edificio, el camión, tu casa, tu perro y, por supuesto, tú mismo. Todo lo que existe en este mundo tiene volumen. En muchas ocasiones, de manera práctica, calculamos el volumen de los objetos. Sabemos qué caja es más grande que otra. O si un automóvil cabe en un lugar de estacionamiento. El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa. En muchas ocasiones, necesitamos obtener el volumen de un cuerpo. En nuestra vida cotidiana, podemos obtener el volumen de un cuerpo con medidas arbitrarias. Por ejemplo, podemos utilizar una pelota como unidad de medida y ver cuántas pelotas caben en la caja. El volumen de esta caja es X pelotas. También podemos medir con un cilindro cualquiera. Por ejemplo, una lata de atún. Y con esa medida, saber cuántas latas caben en la caja. El volumen de esta caja es X latas de atún. ¿Pero qué tan exacto es? El problema es que cuando utilizamos una pelota, esfera o una lata de atún, un cilindro, quedan huecos que no pueden ser medidos con nuestra unidad de medida. Por eso se empezaron a utilizar cubos como unidad de medida. Porque no dejan huecos entre uno y otro. Cuando utilizamos cubos para obtener el volumen de un cuerpo, decimos que son unidades cúbicas. Dependiendo del tamaño de la caja, es el tamaño del cubo que se utiliza. Pronto surgió la necesidad de estandarizar el tamaño del cubo para que todos supieran de qué tamaño era la caja. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad básica de volumen es el metro cúbico, que equivale al volumen de un cubo que tiene un metro de ancho por un metro de largo y otro metro de alto. Para que tengan una mejor idea del tamaño. Para que tengan una mejor idea del tamaño de un metro cúbico, en equipo, elaboren uno. Puede ser con cartón, periódico o solo con palos para formar sus aristas. Mira el que hicieron Ana y sus compañeros. Otras unidades importantes de medida son submúltiplos del metro. El decímetro cúbico, que es un cubo que mide diez centímetros por lado. El centímetro cúbico, que es un cubo que mide un centímetro por lado. Ahora lo tengo más claro, Emma. Todos los cuerpos tenemos un volumen. Si quieres, te ayudo a resolver la tarea. Sí, por favor. ¡Vamos!